En Montecristi, Belimolina, a pesar de que esta sala está preparada para audiencia, no ha habido apertura a juicio en este día. Donde inicia por la pandemia del coronavirus la tercera fase de apertura del Poder Judicial. Y este departamento solo tendrá tres salas para audiencia virtuales e igual cantidad para las presenciales. Y las partes decidirán en cuáles serán procesados. Abogados muestran desacuerdo con las virtuales. En materia civil y en materia de tierra podrían ser las audiencias virtuales. Porque el procedimiento es más aplicable. Pero donde nosotros entendemos que es un verdadero tollo es en el aspecto penal. En estos salones solo permitirán 12 personas guardando el distanciamiento y ningún tipo de público. Mientras que en la provincia por varios días no se reportan casos nuevos de coronavirus según Salud Pública. Esto da la información. Buenas tardes.